Apasionados seguidores de la América de México, sea muy bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos las últimas novedades sobre nuestro amado equipo. Se ha terminado una fecha FIFA de selecciones más, la tercera en los últimos tres meses, por lo que ha sido un calendario apretado para los futbolistas y para los equipos de la Liga MX, sobre todo para el Club América, quien ha recibido llamados constantes de al menos ocho jugadores. Ahora, ya con estos duelos finalizados, el cuadro azul crema está listo para encarar una nueva fase final, donde busca el título 14 y para su fortuna, lo hará en el mejor momento, como André Yardín mencionó desde su llegada, pues el conjunto capitalino fue el líder y recibirá la vuelta en todas las fases que dispute en el Estadio Azteca. Además, hay una gran noticia para los de Coapa, algo que había sido una constante molestia durante este semestre, específicamente por el tema de los llamados a selección nacional, tanto en CONCACAF como en la CONMEBOL, pero ahora todo ha quedado atrás. Afortunadamente, en esta fecha FIFA, el América no tuvo ningún lesionado de regreso a la Ciudad de México, ya que los cuatro jugadores que fueron con el tricolor están al 100% y los elementos sudamericanos también regresaron perfectamente en el tema físico. Estos futbolistas que regresaron de representar a su país se incorporan a la alta de Diego Valdés, Kevin Álvarez y Leo Suárez, quienes ya están trabajando al parejo del grupo y que por fin estarán todos a disposición del DT brasileño, quien quiere levantar su primer título en el fútbol mexicano. Las águilas están cercanas a disputar la primera llave de la liguilla y solamente hay un elemento que no está disponible aún, Brian Rodríguez. El extremo uruguayo sigue en su rehabilitación en Coapa y aunque ha presentado mejoras, todo sigue pegado a lo establecido por la institución. El rito podría volver para la fase de semifinales o la final, dependiendo su evolución. No obstante, esto podría cambiar, pues tanto el cuerpo el médico como el cuerpo técnico no arriesgarán al futbolista, a quien buscan que esté al 100% para utilizarlo. No olviden dejar sus comentarios y por supuesto, si aún no están suscritos, inscríbanse para no perderse ningún detalle del club.